¡Hola gente! ¿Qué tal? Yo soy Candia10 y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy os traigo al canal un nuevo vídeo de los mejores delanteros del juego, que tenemos a Jarveloy, a Barragan, héroes. Les he hecho yo un diseño de la carta héroes, así que es un nuevo vídeo, algo nuevo que traigo al canal. Así que espero que os guste, puntuarlo y os dejo con el vídeo. ¡Adiós! Y bueno gente, ya estamos por aquí, ya estamos aquí en la plantilla. Solo nos falta meter a nuestros dos héroes, a Barragan y a Arbeloa, que madre mía, es que son buenísimos. Nos van a dar un montón de alegría si lo sabéis. Y como estáis viendo ya tenemos aquí a nuestros dos cracks, a Barragan y a Arbeloa, que madre mía. Vamos a pegar un repaso de sus estadísticas, que es que son buenísimos. 71 de ritmo, 49 de tiro, 63 de pase, 64 de regate, 72 de defensa y 76 de físico. ¡Menuda bestia que eres Barragan! Ahí con cazador le hemos puesto cazador, porque es que se lo merece, se lo merece. Y Barragan, ahí Barragan. Y Arbeloa, perdón. 73 de ritmo, 60 de tiro, 71 de pase, 61 de regate, 79 de defensa y 78 de físico. Arbeloa tiene un poquito más de calidad. Hombre, normal, ¿no? Es campeón del mundo. Barragan es futuro campeón del mundo. Y bueno, vamos a echar un partidito. Así que venga, vamos por allá. Y vamos a ver, ya tenemos aquí a nuestro rival con 4-3-3-0. LOL. Con Rafinha ahí, Fernaldinho, Fuzzi. Madre mía, menudo equipazo nos trae. Pero no nos tengo miedo. Tenemos a Barragan y Arbeloa en punta. Los killers del equipo. Es que les vamos a pegar un baile. Por favor, venga, vamos para allá. Venga, venga, venga. No me vacilo que yo tengo a Barragan con 8 de skills. Sí, sí, 8. No, pites, falta. Hay que darle balones a Barragan y Arbeloa. Ya lo sabéis, chicos, ya lo sabéis. Balón para cross. La tiene Barragan. Ojo. De nuevo Barragan. Chuta ahí. Ay, no chutó. Ay, fuera de juego. Madre mía, los robos. Es que no hay química en este equipo. Las estrellas es Barragan y Arbeloa. Les tienen envidia. Y nos hace el pollito. Nos mete el 1-0 en el minuto 19. Madre mía. Si nos pone el partido cuesta abajo, cuesta arriba, mejor dicho. Porque cuesta abajo iré mejor. Ay, Dios mío, Barragan. Hay que tirar del carro. Ay, venga, Barragan. Venga, vamos, vamos. Ojo. Ojo, Arbeloa. Madre mía, Arbeloa. Ah. Punta. ¿Qué es lo que más tienen? Venga. Exposición correcta para Arbeloa. Madre mía, Arbeloa. Es que las lia, Barra. Es penalti, pita el penalti. Es penalti. Si no pita el penalti. Pero si le ha metido ahí un culazo. Vale, venga, vámonos, vámonos a la contra. Nosotros podemos hacer daño a la contra. A lo mejor. Al igual. Punta de calidad. Venga, Barragan. Vale, ahí en un shooter. Barragan, un shooter. Madre mía, el larguero. Pero por favor, llega a meter eso yo. Le hago una estatua yo. O sea, yo cojo pico y pala. Vamos a acabar. Le hago una estatua bajo la arena. Va, mano para Barragan. Se puede venir la épica. Vale, Barragan. La bicicleta. Joder, macho. Si es que no podemos hacer nada, ¿eh? No podemos hacer nada. Ojo. Ojo, Arbeloa. Se va solo. A menudo Pedrolo le ha pegado a Barragan, tío. Pero Barragan, ¿tú qué eres tonto? Ahí va Barragan. Es que no va nadie, no. No, no va Barragan, no. Ni Barragan, ni Arbeloa, ni su padre de la uña tiesa. Uy, vale, vale, vale. Se puede venir el gol. Es que es muy lento. Es muy lento. Vale, la damos allí. La volvemos a dar. A ver, a ver, a ver, a ver. Que está en fuera de juego. Hay que liarla. Hay que liarla. Hay que liarla. Vale, penalti. Es penalti. Lo vamos a chutar con Barragan. Se viene. Uf, es que lo voy a fallar. Vais a ver cómo lo voy a fallar. El tío ha sido roja para Miranda. Ay. Se puede venir el gol con Barragan. Vale, vamos a chutarlo. Vamos a ver. No, no, no. Lo siento, Enzo Pérez. Le tienes que dejar los honores al héroe. Barragan. Que vamos a ver Barragan. Si convierte el penalti. O qué es lo que hace. Y la mete Barragan. Metemos gol con Barragan. El 1 a 1. Vamos, grande Barragan. Héroe del equipo tirando del carro. Vámonos. Grande Barragan. Dios, ídolo. Grande, grandioso. Barragan. Es que no tiene otro nombre. Qué grande Barragan. Cómo te quiero. Cómo te queremos, mi vida. 1 a 1 en el marcador. Esto se pone interesante, ¿eh? Ay, chicos. Chicos. Que me he quedado sin batería en el mando. Me han puesto a buscar el cable. Y nos han metido gol. Y termina el partido. Finalmente perdemos. Pero yo me llevo el colazo de Barragan de penalti. Barraganaldo. Barraganaldo. ¿Cómo sería? Barraganaldo. No sé cómo sería. Pero Barragan al final nos dio esperanzas. Nos dio risas. Nos dio... Es que en verdad... Son super... Son unos héroes Barragan y Arbelova. La verdad que sí. Los habéis podido comprobar. Así que bueno, gente. Este ha sido un nuevo vídeo. Un... Algo... Algo diferente. Así que espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.